Los estados financieros del Instituto Costarricense de Electricidad ya no estarán sujetos a la confidencialidad, según lo propone una reforma que avanza en la Comisión de Asuntos Hacendarios. Los cambios en esos criterios también se aplicarán al Instituto Nacional de Seguros. La iniciativa mantiene que la información propia de la competencia es confidencial, ya sea industrial, comercial y económica, pero excluye información propia de estados financieros, como el balance de situación o estados de resultados y sus anexos. Ambas instituciones deben someter sus estados financieros anuales a una auditoría externa independiente. También la Comisión de Asuntos Hacendarios dictaminó en forma positiva el cuarto presupuesto extraordinario de la República. Se trata de recortes por 307 millones de colones en la reasignación de recursos de deuda pública ante la falta de una justificación clara. Además se elimina la transferencia de 69 mil millones de colones para la Corporación Andina de Fomento, CAF. Este acuerdo lo sustentó la Comisión mientras se avanza en aprobación del empréstito de 500 millones de dólares con ese organismo internacional. Gracias. Gracias. Gracias.